Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Maya y esto es Maya Belleza de la India. Me pedirán en un en vivo y también, sí, siempre que estoy en un en vivo, sea en este canal o el otro canal o en Instagram, siempre me piden videos para hacer que el cabello brille y que obviamente esté más hidratado. A muchas nos gusta o les gusta cambiar de color de cabello, en mi caso tengo una colombinación de henna y una leve iluminación que hice, que ustedes pueden ver todo lo que hago con mi cabello o con mi vida en mi otro canal que es Vivir en la India Vlogs. Entonces, es un poquito complicado mantener tu cabello que tenga color, que tenga brillo, suave, suavidad, de hidratación. Igual puede pasarse tu cabello rizado o que si es como que siempre se reseca o no le ves el brillo. Conozco mucha gente que a pesar de tener el cabello largo y suave, no tiene el cabello brilloso. Bien, hoy día te voy a hacer una receta y aquí todavía me ha sobrado un poquito. Ahora lo voy a guardar en la refri y lo voy a poner de repente a unos dos días más. Que es una mascarilla condicionante, hidratante, revitalizadora, así va a cambiar totalmente cómo se ve tu cabello. Y es tan sencillo porque nuevamente no estamos en India, no tenemos los ingredientes de siempre, pero todavía con temperaturas elevadas. Entonces, ¿cómo hago para protegerlo? ¿Cómo hago para mantener su brillo? Para mantenerlo suave. Así es que si quieres tener un cabello luminoso, brillante, humectado y quieres hacerlo tú misma, pues te invito a ver el paso a paso porque está muy sencillo. Vamos a comenzar a hacer nuestra mascarilla protectora, revitalizante y humectante. Primero voy a comenzar usando esta especie que es el cilantro, cilantro molido. Y normalmente se encuentra en cualquier especería. El color es más o menos un verde oscuro o también hay veces puede ser algo marrón. Va a depender también de su pureza. Vamos a necesitar más o menos unas tres cucharadas. Eso se usa mucho en las recetas de belleza para la piel, pero también es perfecto para el cabello. Luego vamos a necesitar crema de coco, pero también pueden usar leche de coco. Cualquiera de los dos. Yo elegí la crema de coco, que es obviamente hecha de la leche de coco. Vamos a necesitar algo de media taza. El tercer ingrediente que vamos a necesitar es el yogur. Yo compré este yogur natural. Así es que no es necesario que sea natado o desnatado. En realidad necesitamos más que todo las bacterias que contienen el yogur. Usé más o menos lo que sería media taza. Esto es opcional, ya que me pidieron que haga algo sin aceite, pero de verdad es que me gustaría usar el aceite de oliva que venden aquí. Así es que puedes usar cualquier aceite. Puede ser de oliva, de almendras, de coco, el que desees. Bien, voy a comenzar primero poniendo media taza de yogur, que ya está listo. Y luego voy a poner media taza de leche de coco o crema de coco en mi caso. Así es que voy a ponerlo. La crema de coco va a ayudar a que nuestro cabello se acondicione. También es un revitalizador. Evita la caída del cabello. Es un promotor del crecimiento y también va a hacer que el color de tu cabello se vea mucho más luminoso. Así es que el color de mi cabello ahora está entre un marrón, medio rojizo. Así es que esto me va a ayudar muchísimo. Es perfecto para los cabellos rizados, cabellos láseos, cabellos maltratados y obviamente cabellos teñidos. Así es que vamos a mezclar muy bien con el yogur. Lo que va a hacer el yogur es limpiar nuestro cuero cabelludo. Es muy importante esfoliar nuestro cuero cabelludo. Eso va a ayudar a que tu cabello se sienta siempre revitalizado, que lo veas brillante y que lo veas más nutrido. Que es uno de los factores por los cuales se usa el yogur. El yogur es el ingrediente perfecto para la mayoría de recetas ayurvédicas para revitalizar y también hidratar el cabello. Voy a mover estos dos ingredientes. Ya ven que acá no estamos usando licuadoras ni nada por el estilo porque todas nuestras recetas tienen que ser súper simples. Vamos a agregar aquí el ingrediente perfecto, el ingrediente estrella que va a ser nuestro cilantro. Estoy poniendo más o menos algo de tres cucharadas de cilantro en polvo. Y ustedes tienen simplemente que mezclar muy bien. ¿Por qué? Porque si quedan grumitos pues no lo vamos a sentir en todo el cabello. Lo ideal es que quede un color medio marrón entre verde. Esto es perfecto. Las semillas de cilantro son perfectas porque contienen ácidos grasos, también contiene mucho calcio y también contiene proteínas y minerales que van a hacer que tu cabello se nutran. Es un tratamiento capilar para mantener a tu cabello nutrido, brillante, suave y fortalecido. Ya que la mayoría de los problemas de nuestro cabello se ocasionan porque están débiles. Ya sean las puntas, la raíz o el cabello en sí. Así es que una vez que vayas mezclado muy bien vamos a dejarlo a reposar. Déjalo reposar por unos cinco minutos y vamos a ponerle acá algo de dos cucharadas de aceite de oliva. Bien, pongan poquito o si no pueden evitarlo porque solamente estamos poniendo porque es algo que me gusta. Es también fuente de nutrición para tu cabello. Y muy bueno porque da minerales y vitaminas para que tu cabello crezca muy sano. Luego de eso lo puse en un potecito y ahora me lo voy a aplicar en mi cabello seco y no lo he lavado por dos o tres días. Así es que lo primero que hago es agarrar una brochita y mi crema proteica o esta crema revitalizante y lo voy a poner de raíz hacia las puntas. Al inicio comienzo súper profesional pero después no sé qué me pasa y lo pongo como sea. Pero claro, mientras vas aplicándolo sabes que tienes que hacer tus masajes con tus dedos. Con las yemas de tus dedos no lo vayas a hacer con tus uñas. Y siempre antes de aplicarte esta mascarilla ten el cabello bien desenredado ya que no es bueno ponerse las mascarillas en cabellos enredados. Voy a ponérmelo y ponérmelo y masajearlo mientras lo aplico y voy a dejarlo ahí por algo de una hora o dos horas. Depende cuanto más tiempo lo uses será mucho mejor. Y luego retíralo con champú. Si no necesitas usar reacondicionador sobre todo para que mires como es el cambio y te sorprendas tanto como yo. Como ven esta receta está sencillísima. Si les queda más pueden guardarla hasta por una semana. Ahora, ¿cuántas veces a la semana usarlo? Dos veces a la semana si tu cabello crees que necesita mucha hidratación, necesita cambiar totalmente. Bueno, hice esta receta porque me pidieron una receta donde no necesitaran aceites. Así es que ese detalle del aceite de oliva fue opcional porque a mí me gusta. Y este plus que le pusimos, el cilantro en polvo, cambia bastante porque eso te va a ayudar a que promueva el crecimiento de tu cabello, va a eliminar la caspa, va a eliminar todos los problemas que tengas en el cuero cabelludo, va a prevenir que se caiga tu cabello, lo va a fortalecer. Así es que hoy día aprendemos una nueva forma de cuidarnos, un nuevo ingrediente para nuestras mascarillas. Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte a este canal, darle muchos me gustas y compartirlo. Te cuento que en el siguiente video vamos a tener un haul de ropa porque me lo han pedido y porque también he hecho unas compras por internet y quería mostrarles. También te invito a suscribirte a mi otro canal que es Vivir en la India Vlog. En estos momentos estoy poniendo todos los vlogs de lo que es mi estancia aquí en Italia. Y obviamente, ¿quieres comprar en mi página web, quieres comprar productos de la India de belleza? Ve con total confianza a mi página web que es mayabellezadelaindia.com Sígueme en mis redes sociales, mayabellezadelaindia.com Mayabellezadelaindia.com Yes! Y conmigo será hasta otro video. Les mando muchos besos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.